Bueno, hoy día se va a llevar este premio, básicamente la lista más innovadora, que básicamente es la persona más creativa, más tenacidad, básicamente es cierto, como una marca que promueve la moda, en este caso nuestra gran plataforma que es la de Marazona y obviamente todos los que forman Designer Book, que realmente es una persona que sea muy innovadora. Bueno, tengo que hacer una preguntita, ¿y quién va a ser el jurado? ¿Va a ser usted? ¿Hay jurados encontrados? ¿Va a ser representante de vos? Bueno, yo creo que tenemos un poquito todos que comentar acerca de quién va a ser la mejor, cuando todos son mejores, todos son buenos, pero siempre va a haber una persona que pueda descomentar. Pero tenemos todos nuestra propia opinión, esperemos que coincidamos, pues ayudemos todo súper bien y hoy día vos tendremos un ganador que se irá a New York Fashion Week en el siguiente año. Entonces básicamente para que esté, yo ponga aquí toda la altura del tema de moda, de cultura, que nos traiga más tendencias a cada vez que realmente sí nos puede servir. ¿No crees que necesitan alguien que va a ser y acompañe? Pero bueno, nosotros nos vamos a acompañar. ¿Acompañar? Pero nosotros nos vamos a acompañar. Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez que estamos en la plataforma Designer Book, estamos muy orgullosos, estamos muy agradecidos también, porque se alinea muy bien con nuestros productos, estamos a la vanguardia como cabonería, muy solo con todos los que están cuidados y especializados por el cuidado de la ropa. Entonces básicamente estamos muy contentos de estar aquí, de que nos conozcan y que básicamente tener una alianza tan grande y tan fructífera con Designer Book. Así, espero que no sea la última vez. ¿Esto es el galardón? Puede ser, yo no creo. Pero esto es el galardón que se dará a la persona en esta décima, bueno, la décima vez que estamos participando en Designer Book. Bueno, es espectacular. Bueno, usted va en carrera, ¿le falta todavía? Y a los años próximos la vamos a tener aquí a Cristina Valle, que es diseñadora ecuatoriana, talento ecuatoriano, además de diseñadora, obviamente nuestra amante presentadora de Passion Planet. Muy bien. Esperemos que sigan aportando a todo ese diseño. Y que disfruten, y que disfruten de los diseños también. Claro que sí. No los molestan sobre todo. Tienen que ponerle el ojo a todos. Claro que sí. Así es, en minutos más se está por comenzar el desfile, así que adelante. Bueno.